La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, así que mira, por cada día que yo miro, enemigos no me quieren vivo, pero yo sigo, más no hice caso a la vieja ni al viejo, porque el dinero y el oro me tenia ciego, viviendo un mundo bien loco sin miedo, que pasa, alguien muere de violencia, en nuestra raza mi casa era tu casa, ahora los matamos uno al otro, si seguimos los eliminamos poco a poco, eso no es nada positivo, para los jóvenes niñas y niños, de lejos en realidad yo veo, más lo que veo yo creo y en lo que me pertenece yo dejo, es que me enseñe como vivir, porque de este mundo todavía yo no me quiero ir, con mi gente quiero compartir, nada más, la realidad no tengo tiempo para nada infantil, nacido en Fajardo, Puerto Rico, si Fajardo, mi pueblo favorito, la pelota, aquí estoy de frente, dando batazos como Roberto Clemente, quieres combatir, bueno depende, mi gente no se vende, soy el Dorico, él caímos, muchos sufrimos, escuchamos, siempre he unido, yo te lo digo, de corazón, sin vacilón, te dedico esta canción, la vida, la vida, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, así que mira, por cada día, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, así que mira, entiendo, la vida se tiene que gozar, pero piense primero, en lo que va a lograr, para que todo te vaya bien y no te vaya mal, para no quedar igual, como yo quería, siga la fe, así que puedes ver, y puedes ser positivo, olvídate de negativo, la calle está caliente, mejor me quedo frío, la vida es dura, droga, destruyendo nuestra cultura, perdóname querida madre, por el dolor, todavía tengo tu amor, más lágrimas, derramé, sangre yo perdí, pero todavía estoy aquí, el más poderoso me dio mi chance, para yo vivir, y compartir, más seguir haciendo un ejemplo, en hacer los sueños, realidad, te digo la verdad, de corazón, te dedico esta canción, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, así que mira, por cada día, solo, en esta vida, sin familia, difícil, para yo poder comer, miro, por la ventana, que yo veo, un mundo feo, te deseo, suerte, espero, que tu cerebro, se despierte, no dejo, que te coja, la serpiente, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, así que mira, por cada día, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, la vida, la vida, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, por cada día, la vida, te da sorpresa, sorpresa, te da la vida, así que mira, por cada día, Gracias por ver el video.